3 y 2, lanzamiento elevadito corto al prado derecho, viene rápidamente el jardinero, la bola picó de hit dobló de tercera, viene para el plato, Calixte ya notó sencillo remolcador para Jairo Muñoz, hit van reservas, el banco de todos los dominicanos 1 a 0, Águilas La pelota pica en el jardín de la derecha y Fabián en este caso que viene hacia adelante a pesar de sacar un disparo potente, un tanto desviado a la izquierda del receptor y había salido muy bien Calixte para anotar la primera carta sin parables ya han conectado los bates del conjunto de las Águilas el matazo aquí que iba a picar delante de Fabián Crédito a Calixte que se dio cuenta que la bola iba a picar y sin pensarlo mucho dobló de tercera al home para anotar la primera del partido y el valor que toma entonces el Walpich